¿Qué es lo que está pasando? Está fuerte la corrupción, heredada por muchos años, por muchos sexenios. ¿Y en dónde está la corrupción? Aduanas, puertos, aeropuertos, por todas partes la corrupción, a mafiados, a mañados. Y esta maña es heredada y es de hace muchos años en las que acostumbraron a este México. El avión presidencial, un ejemplo.